Vivo con tus pantalones y la camiseta con la que dormí Me gustas soñar con mis plagueros, me gustas hasta que dormí Tramando las piedras descansas, soñando en canciones que haré por ti Me gustas soñar con las palabras y hacerlas bailar para ti Me gusta mirarlas danzando y viendo las cosas que me prometí Y si nunca me cierras la puerta, haz lo que quieras de mí Siempre que me llame cambies por esa persona que arruiné a ti Me gustas soñar con las palabras y verla la tiempo pasar Siempre me gustas así, vaciando después de desayunar Me gusta que estemos solos, me quiero que vengas aquí Me encanta poner de ti, porque es imposible que yo pueda vivir Si nunca me cierras la puerta, haz lo que quieras de mí Siempre que nunca me cambies por esa persona que algún día fui La persona que algún día fui Siempre que no me cambies por esa persona que algún día fui Me gusta comer con las manos, me gusta comer de la boca Me gustas soñar con las manos, me gusta comer de la boca con la que dormí, la camiseta con la que dormí, respiro con las canciones y tu camiseta con la que dormí, con la que dormí.